Con la participación de experimentados pelotarios franceses, el equipo nacional de pelotas vasca de Cuba y practicantes del deporte de las provincias de Cienfuegos y Villaclara, tiene lugar en la Perla del Sur un intercambio deportivo de las ciudades de Cienfuegos y Burdeos, el cual tiene marcadas intenciones, según el presidente de la Federación Cubana de Pelotas Vasca. Este evento tiene un primer objetivo como local, que los jóvenes tengan preparación para sus juegos escolares y juveniles. Y en el caso de la selección nacional, la posibilidad de que en el mes de abril tenemos el clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y la selección nacional en pleno, ya el equipo está hecho y les sirve de preparación y de modelaje competitivo, teniendo en cuenta la calidad del contrario de Francia. Para los atletas galos, para los atletas galos, esta experiencia cumple sus expectativas y sueñan con que se mantenga. Es algo muy interesante porque jugamos aquí al sol en América y eso es muy bonito para nosotros, porque las canchas son mucho más rápidas que aquí en Francia y podemos jugar así contra los mejores cubanos. Siempre fue una rivalidad que hemos visto en mundiales, así que estamos muy contentos de estar aquí. Espero desde el principio de la semana que empieza el torneo y está bien, está una linda ciudad y necesitamos para nosotros muchos días para visitar un poquito más. Si es posible hacer mucho cambio con ellos, me gustaría. ¿El objetivo? El objetivo es de hacer un intercambio deportivo, un intercambio con Cuba y Bordeaux o Francia y para hacer lo máximo para mantener esta amistad entre nosotros y Cuba. El desarrollo del primer intercambio deportivo entre las ciudades de Cienfuegos y Bordeaux consolida un viejo anelo entre estas ciudades de mantener latente la herencia del pelotaris en la otra colonia fernandina de Jagua. Deportiva, Primitivo González, Notisurro. Primitivo González.